Tanto Bitcoin como el mercado tradicional se encuentran en un contexto límite. Estamos ante un extremo de mercado, donde como puedes observar Bitcoin y el SP500 se encuentran en un contexto donde especulamos que para el corto plazo tenga sentido esperar una revalorización en su cotización para luego caer. Y esto no solo lo vemos en el mercado de las criptomonedas, sino que también lo estamos observando en el SP500. Con todo lo que está sucediendo entre Irán e Israel, que ya hemos ido dando cobertura en los últimos vídeos, sabemos que la situación está tensa, pues bien, el SP500 como puedes observar viene trabajando un impulso alcista que le está dando continuidad con un canal alcista. Sobre esta estructura hemos identificado que recientemente fuimos a generar lo que valoramos como una posible trampa. Una posible trampa que si te fijas bien, viene precedida de un impulso bajista que ha venido a trabajar una W, una Y pobre, para luego crear una Z muy agresiva. Una Z que se ha excedido sobre la estructura, como te había mencionado anteriormente, para eventualmente generar una trampa. Ante dicho acontecimiento, lo plausible es tener un sesgo bajista en el mercado. Y qué raro, qué casualidad, que cuando el precio del SP500, que recuerda que es el índice de las 500 mejores empresas cotizadas en los Estados Unidos, pues qué casualidad, que cuando el precio se encuentra en el techo de un canal macro, en situación de trampa, donde claramente estamos ante una pauta correctiva compleja, que finaliza en una compresión en una Z, justo en este momento evoluciona la trifulca entre Irán e Israel, generando así un catalizador de movimiento con todo el sentido del mundo. Dicho esto, a efectos prácticos, si estamos ante un extremo de mercado, y decimos que estamos ante una Z, cuyo objetivo en un futuro será venir a buscar la directriz de su pauta correctiva, en el largo plazo, es prudente tener una predilección bajista. Recuerda que estás viendo el gráfico diario desde una perspectiva muy, muy amplia, y para que veas este tipo de movimiento, van a tener que pasar meses. Y si cruzamos esta información con el gráfico de Bitcoin, nos damos cuenta que estamos ante el techo de una estructura macro, que en realidad nos ha dejado un gap. Fíjate lo bien trazado que está este canal, Eso nos da la seguridad para interpretar de forma correcta este gap, que no es otra cosa que debilidad compradora. Y si bien es cierto que Bitcoin no nos permite ver de una forma simple y sencilla que estamos ante una Z, por mucho que a nivel visual se ve claro que es una Z, gracias al análisis cruzado. Si analizamos a Ethereum en su temporalidad diaria, aquí vemos el impulso bajista con su W, su Y pobre, y aquí una Z clara y evidente, cuyo objetivo, cuyo sesgo es mirar hacia abajo, un acontecimiento que parece ya comenzado. Como puedes observar, tanto el mercado tradicional, el SP500, como las criptomonedas Bitcoin y Ethereum, a nivel largo plazista, tienen un sesgo negativo. En otras palabras, priorizaremos mirar hacia abajo. Si bien es cierto que ahora hemos analizado el largo plazo, que lo dicho van a pasar semanas, meses, para que todo esto se desarrolle, lo que tenemos que comprender es, ¿Qué podemos esperar en un medio y corto plazo? Ya que si estás viendo este vídeo, no solo quieres enterarte cuál es nuestro sentimiento largo plazista, sino que quieres ver un vídeo donde lo que te informemos, lo acabes viendo en tu gráfico, como quien dice, al día siguiente. Entonces, vamos a hacer zoom, teniendo en cuenta que estamos ante una Z del SP500, ante un extremo de mercado. Aquí vamos a ver que se armó la cuña, la clásica cuña que nace por una Z, y a la ruptura de la misma, lo que vemos en este tipo de cotizaciones, es una fuerte ruptura bajista, como la que tenemos. Y dicha ruptura nos viene a impactar contra una estructura, que el día de mañana, será la directriz macro de la Z, que en un futuro buscaremos romper. Y cuando rompemos la cuña de la Z, nos generan el fuerte impulso bajista, que nos impacta contra la directriz futura de la Z, lo que viene a continuación, es una pauta correctiva, en este caso, mirar hacia arriba al cista, antes de poder romper, y ya mirar hacia abajo. En otras palabras, para lo que es el corto plazo, incluso el inmediato plazo, pues sí, aún esperamos, que los mercados suban. No solo el mercado tradicional, como estás viendo el SP500, sino que también, el mercado cripto. Y es precisamente por esa razón, que en Bitcoin, y en el ecosistema cripto, en este punto, queríamos buscar largos. Y en los directos, de informe criptopremium, buscamos, de qué forma, nos podíamos incorporar, ante una idea de largos. Una idea de largos, que como estás pudiendo observar, no solo con Bitcoin, sino que con todo el ecosistema cripto, su direccionalidad, no ha sido, en absoluto mala. Hombre, que sería bueno, bastante claro, ¿no? Para el largo, apostando que, aún no tenemos Black Swan, que esto se tendría que dar la vuelta ya. Eh, esperar que esto suba, y que nos haga un test. En el test, no tiene por qué subir tanto, pero en este test, podemos comprar. Y aquí habría que tener cuidado, ¿hasta dónde? Hasta ahí. Y ahí soltamos. Podríamos llegar a buscar ese tramo. Vale, en Ethereum, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esta directriz, vamos a ver, si nos recuperan, la zona de defensa micro, en el gráfico de una hora, que es este de aquí. Y sobre la recuperación, vamos a esperar un test, y sobre el test, compramos. Y ahí buscamos la compra, y esperemos que esto rompa. Si no tenemos un microtramo, pero si rompe, genial, ya nos llevará a algo más. Aquí ya no nos va a dejar, o sobre tramo, no, Solana sí, si te hacen una, es diferente al resto, te hace una trampa, sobre la trampa, aquí, aquí, se puede buscar una compra, con el soplos ajustado, lo sabéis, para Solana. Primer target conservador, aquí lo tenéis, el segundo está muy cerca, es lo que hay. Y BNB, vamos a dejar que suba, aquí hay un clic, vamos a dejar que suba, y en este test, aquí, en este test, ahí, podemos buscar la compra. Aquí se deshace el primer objetivo. Como has podido observar, gracias a cruzar la información, y al entender, que en el SP500, después de vivir, una macro Z, que venía, de hacer, una potencial trampa estructural, macro, sobre la cual, la ruptura de la cuña de la Z, ha generado este impulso bajista, sabemos que van a buscar, estructuras, representativas, muy claves, para iniciar una corrección, del impulso bajista reciente, para entonces, ya en un futuro, sí, romper de forma verídica, comprendiendo esto, cuando vimos, que estábamos aquí en el SP500, oye, hay que mirar para arriba, y cruzando el análisis, vimos que con el ecosistema cripto, aquí, podíamos estar ante una trampa, evento perfecto para empezar a comprar, y es por esa razón, que los directos, que hacemos prácticamente a diario, de Informe Cripto Premium, analizamos, y buscamos largos en el mercado, y ahora, te voy a decir como pienso que van a buscar, las grandes instituciones, los próximos movimientos, pero antes, bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral, de análisis técnico, de criptomonedas, aquí, si sabemos de lo que hablamos, trabajamos, un análisis técnico avanzado, que ha sido desarrollado, por más de 12 años, subimos vídeo, varias veces a la semana, si te está gustando, lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario, con tu opinión, también, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, para no perderte, la próxima oportunidad, vale, aquí estás viendo, el gráfico de bitcoin, en su temporalidad, de una hora, anteriormente, veníamos trabajando, una directriz, muy similar, a la que te estoy dibujando, y aquí estábamos viendo, el cisne negro, por lo que, lo que tenemos a continuación, puede ser, una pauta plana, no obstante, al ver el desarrollo del precio, nos parece prudente, comenzar a trabajar, esta estructura, que lo engloba todo, vale, que ocurre, que si hacemos zoom, en el gráfico, de bitcoin, vamos a interpretar, lo siguiente, en la temporalidad, de una hora, aquí identificamos, volumen de parada, el primer síntoma, que las grandes instituciones, quieren frenar al precio, en el siguiente ataque bajista, vemos, una cantidad ingente, de volumen, y el precio, es incapaz, de continuar bajando, por lo que estamos aquí, especulando, que en bitcoin, aquí nos han absorbido, en el siguiente ataque bajista, este de aquí, vemos también, mucho volumen, volumen, respecto al impulso bajista, que es incapaz, de continuar hacia abajo, por lo que vemos, que el resultado, no acompaña al esfuerzo, con lo que podemos interpretar, que estamos nuevamente, en ese ataque bajista, ante absorción, y si te fijas, en el tercer ataque bajista, nuevamente, observamos, un volumen, más que interesante, donde vemos, que tampoco prospera, el precio a la baja, por lo que podemos especular, que nuevamente, estamos ante absorción, pero aquí, lo que también, se vuelve interesante, es que a continuación, en esta gran vela verde, vemos nuevamente, como el volumen, hace acto de presencia, y aquí, aún está por ver, pero, da la sensación, que estamos, ante compras agresivas, a mercado, y aquí habrá que ver, que si vemos, que el precio, rompe el cric, y prospera, nos creeremos, que son compras agresivas, a mercado, este impulso alcista, por lo que más, que probable, que empuje al precio, entonces, en el corto plazo, recuerda, estás viendo el gráfico, de una hora, al alza, y esto sería, en otras palabras, que respecto, a este impulso bajista, aquí tenemos a, su W, esto, aquí veremos, si es una Y pobre, por lo tanto, estas compras agresivas, realmente fracasan, y nos bajan, para más adelante, especulamos, que si, rompan para ir a buscar una Z, lo cual justifique, toda esta absorción bajista, que hemos visto, que rompan el Cric, con fuerza, y que vayan a un target institucional, para justificar, la búsqueda de una Z, pero, si viéramos, que realmente, rompemos pronto, y confirmamos, esto que hemos visto, si, serían, compras agresivas, a mercado, y respecto a este impulso bajista, aquí tenemos la W, y simplemente iríamos, a por una pauta correctiva simple, que estaría compuesta, por una Y superior, a la W, y de la misma forma, buscaríamos la directriz opuesta a romper, puesto que ya, habríamos llegado al target institucional, alcista del proceso de acumulación, que estás viendo, para romper, e irse a la baja, sinceramente, el mercado, está, muy, muy, interesante, y si quieres ver, como buscamos, esas oportunidades de mercado, en directo, prácticamente a diario, lo hacemos en nuestro canal de telegram, de informe cripto premium, donde verás, que los miembros, también comparten, sus ideas operativas, aquí verás también, a los miembros, como han estado buscando, muy buenas oportunidades, en las compras, recientes que veníamos analizando, y para acceder, a este canal de telegram, solo debes rellenar, el formulario de acceso, donde se te piden, tres requisitos, el primero, ser usuario, de Bitjet, o de Binx, con nuestro código de referido, cuyos enlaces, verás aquí, en el propio formulario, el segundo requisito, es haber depositado criptos, en tu cuenta de Bitjet, o de Binx, por un valor mínimo, de 100 dólares, teniendo en cuenta, que el tercer requisito, es usar esta cuenta, como tu principal cuenta, de trading de futuros, en otras palabras, con esta cuenta, debes de hacer, todas tus operaciones de trading, en el caso que ya tengas, una cuenta abierta, con Bitjet o Binx, sin, nuestro código de referido, debes abrirte una nueva cuenta, con nuestro código, y eliminar la anterior, al cumplir con estos tres requisitos, en un plazo de 72 horas, te vamos a añadir al telegram, de informe cripto premium, con rellenar el formulario, tan solo una vez, es suficiente, revisa tu bandeja de entrada, y de spam, ya que te contactaremos, desde premium, arroba informe cripto, punto com, en el formulario, se te pregunta, si esta es la primera vez, que entras a informe cripto premium, o si ya has entrado, anteriormente, eliges la respuesta, nos indicas, tu nombre de pila, tu correo electrónico, con que exchange, vas a acceder a informe cripto premium, nos facilitas, tu identificador, de Bitjet o Binx, y también tu usuario, tu identificador, de telegram, antes de hacer clic en enviar, asegúrate que cumples, con los tres requisitos de acceso, ahora estás viendo el gráfico de Ethereum, en su temporalidad diaria, pues mira, recuerda que esto era una Z, esto es su impulso, que rompe, la cuña de la Z, aquí tenemos la directriz, de la Z de Ethereum, la cual, ya habría roto, nos vamos a una temporalidad, de cuatro horas, y aquí vemos cosas, muy semejantes, a las de Bitcoin, pues que tenemos, volumen de parada, absorción, en los puntos clave, de ahí, que para el inmediato plazo, tenga sentido, mirar para arriba, pero ojo, si analizamos el volumen, desde una óptica, más amplia, vemos que realmente, la ruptura, de esta estructura, estas dos velas, son las que tienen, fuerte volumen, por lo que para el largo plazo, nos están diciendo, que las grandes instituciones, después, eventualmente, de lo que parece aquí, una distribución, sobre una estructura, clave, que viene, de una pauta correctiva, de una Z, aquí han roto, con volumen, han roto, de forma seria, por lo tanto, claro que es plausible, esperar, lo que pueda ser, una pauta plana, antes de seguir bajando, pero fíjate, como ese mismo volumen, en una temporalidad menor, en este caso, en la temporalidad de una hora, si analizamos el volumen, parece, que si, nos estén acumulando, para ir para arriba, en el corto plazo, no sé si me acabas de entender, o si me estás siguiendo, entonces, en Ethereum, respecto, a este impulso bajista, aquí tenemos, a su W, aquí tenemos, a su directriz, que no se me olvide, aquí, veremos, si esto es una Y pobre, y aquí se da la vuelta, para luego, buscar una Z, ya veremos hasta donde, puede ser perfectamente hasta aquí, o generar tan solo, una pequeña, trampa estructural, para justificar aquí, una Z, y entonces ya romper, la pauta plana, que justifica, el volumen, macro, de esta ruptura estructural, o en cambio, más pronto que tarde, vamos a buscar, ya sea, una Y pobre, para ir a por una Z, o que esa Y, rega, sea algo más amplia, para ya acabar con la pauta plana, al final, lo que estamos viendo, en todo el ecosistema cripto, es que a nivel macro, por supuesto, somos bajistas, en el largo plazo, a semanas, meses vista, y para el corto plazo, si vemos que tiene sentido, que vayamos, y que estemos viviendo, la pauta correctiva, de un impulso bajista, esa pauta correctiva, sube antes de bajar, para dar sentido, a largo plazo, esa subida, aquí hay que valorar, y eso ya lo hacemos, dentro, de los directos de Informe Cripto Premium, para buscar oportunidades, de trading intradiarias, si esa subida, se debe efectuar, ahora o no, y como operarlo, ya que todo esto, es un mundo, y es por eso, que nos conectamos cada día, en sesiones, de alrededor, de una hora, ahora dime, tu que piensas, que va a suceder, con el mercado cripto, y con el mercado tradicional, para el corto y largo plazo, subiremos o bajaremos, déjame tu opinión, en los comentarios, también puedes apoyar al canal, dándole like a este vídeo, suscribiéndote al canal, y haciendo clic en la campanita, para que YouTube también te avise, de futuras publicaciones, mucha suerte con tu operativa, y hasta la próxima.